Hola, saludos, soy Leida Vergel, naturóloga certificada desde Venezuela y os vengo a compartir con ustedes esta ponencia, aplicaciones naturopáticas de vigorizantes y energizantes como aliados para el entrenamiento físico de la mujer en todas sus etapas. Iniciamos. Cuando queremos realizar cualquier actividad física requerimos de fuentes de energía y en este caso vamos a utilizar los alimentos nutritivos y las plantas que nos llenen de energía. De ellos vamos a obtener vitaminas, minerales, enzimas y nutrientes que están en estos alimentos y en estas plantas y que van a depender de su composición química como lo ven en las láminas, un aporte calórico y un poder nutricional. Estos alimentos, estas plantas no contienen ingredientes sintéticos, es decir, son 100% naturales. Son mezclas de frutas, de verduras, de proteínas vegetales, además de agua, hierbas y cafeína natural. Como podemos ver en la lámina, bebidas elaboradas con coco o simplemente el agua de coco, de infusiones, de zumo, de té, que nos van a llenar de energía. Cuando estamos hablando de vigorizantes y energizantes, vamos a hacer una clasificación o vamos a determinar que son vigorizantes, energizantes y energizantes y reconstituyentes. Los vigorizantes son los que potencian y nos dan el rendimiento y la vitalidad que necesita nuestro organismo para realizar cualquier actividad física. Ellos también van a permitir que cuando estamos haciendo actividad evitemos el cansancio y el agotamiento físico. Los energizantes, por su parte, como su nombre indica, son aquellos que nos van a despertar, nos van a activar. Contienen normalmente cafeína o tianina, como es el caso de las infusiones de los té, y van a ayudar a mejorar la circulación sanguínea. Además de eso, también están aquellos que nos van a permitir mejorar nuestro estado de ánimo. En la naturaleza, existen varias plantas, varias hierbas, verduras, frutas, que son, que tienen un efecto estimulante. Tenemos el caso, por ejemplo, de los té a través de la planta camellia sinexis. Encontramos el té verde, té rojo, té negro, el té, el pucar, que son tés. Bien, pero también encontramos en la naturaleza una variedad de plantas medicinales que podemos hacer en infusión o cocimiento. Recordando que la infusión es cuando utilizamos las partes blandas de la planta, como son el caso de los pétalos y las hojas, y en cocimiento, las partes más gruesas o duras, como podrían ser los tallos, raíces, o semillas. También encontramos sueros, el agua de coco, los jugos y zumos, y los batidos. Los jugos son aquellas preparaciones que utilizamos como líquido el agua, infusiones, cocimientos, o inclusive los zumos de algunos vegetales, verduras, o frutas. Y en el caso del zumo, es cuando lo hacemos la utilización del extractor para sacarlo directamente. ¿Cuál es el caso particular de esta lámina? Lo que quiero hacer entender es que existen bebidas isotónicas. Las bebidas isotónicas tienen la virtud de rehidratarnos, y son muy buenas opciones cuando estamos realizando ejercicios. Y hacemos esas pausas para hidratar el cuerpo. Ellas son ricas en electrolitos, por lo tanto, son ricas en potasio y minerales que nos permiten recuperarnos. Tenemos el caso de los sueros naturales. Hay un suero que es muy fácil, muy sencillo de preparar, donde podemos utilizar el agua potable con una porción de sal, bicarbonato, miel y limón. Es una muy buena opción. También eso se puede utilizar para aquellos deportistas de competencia, de alto impacto, de entrenamientos prolongados, o que utilizan pesas, lo cual va a permitir evitar los calambres. Ok, aquí en esta lámina podemos observar plantas medicinales, que yo las he ido clasificando en tres rubros, para esta ponencia. Tenemos el caso de las plantas saciantes, que intervienen en la disminución de la ingesta de alimentos. Tenemos el caso, por ejemplo, de las semillas de chía, que previamente la hidratamos, para aprovechar al máximo lo del potencial de ellas, y que se active el musílago, que es ese gel que la rodea. También está el caso de la cúrcuma, que es un antiinflamatorio muy bueno, o el té verde, que es un diurético. Están las plantas inhibidoras de la hipogénesis, de la lipogénesis, y ella elimina el exceso de líquido. Reduce las grasas y es excelente para disminuir el colesterol. Para aquellas personas, inclusive, que están haciendo un proceso para adelgazar. Y están las plantas estimulantes, ideales porque son antioxidantes naturales, son energizantes, nos dan vigor, energía, y también son diuréticos, como es el caso de la cola de caballo, el diente de león, el jengibre, la cúrcuma, la menta, el sen, la sábila, que son depurativos naturales. Acá tenemos una recomendación de uno de los productos del Rincón del Té Venezuela, que es la explosión de energía, es una combinación de plantas 100% naturales, donde en este caso está compuesta por tres componentes, una es el té verde, el otro es el fruto rojo, que es mora, cereza y frambuesa, y la flor de jamaica. En el caso específico del té verde, aumenta la oxidación de los ácidos grasos del músculo durante el ejercicio, aparte que va a ayudar a combatir los radicales libres por ser un oxigenante muy potente, pero también nos va a ayudar a regular el sistema inmunológico. El fruto rojo, por su parte, rico en vitamina C, también tiene altos niveles de flavonoides. Por su parte, la flor de jamaica es una flor que es un diurético natural, es un vaso dilatador y previene los calambres, es un diurético además de ser un antioxidante. Esa combinación de ellas tres es excelente porque al paladar es muy agradable y se puede consumir fría o caliente durante el proceso de ejercicios. También podemos mencionar plantas como el romero, las semillas de chía, las semillas de ajo conjolí y la hierba mate, porque estas cinco en realidad van a ser estimulantes que aumentan el metabolismo y como estimulantes, por ejemplo, en el caso del té verde, pues contiene el etianina, que es un adaptógeno natural, lo que nos va a ayudar a reducir la glucosa en sangre. El romero, por su parte, además de ser un antioxidante, de ser un analgésico, de ser un antibiótico natural, nos da energía y vitalidad. Su sabor es fuerte, pero muy agradable al paladar, mejora la circulación sanguínea y aparte permite todo lo que son los dolores reumáticos, aliviarlos, pues combate la debilidad. La hierba mate, al igual que el té verde, es un estimulante natural, y las semillas de ché y ajo conjolí son ricas en omegas, aportan ácidos grasos. En esta lámina bastante nutrida, con energizantes que aumentan la resistencia, que nos van a dar vitalidad, nos van a ayudar a combatir la fatiga, son estimulantes y por supuesto son antioxidantes. Tenemos el caso en la parte superior izquierda, el coco que podemos tomarla, es su agua, como también podemos preparar batidos o licuados con lo que sería la parte de adentro del coco, es decir, la fruta como tal, la pulpa blanca. Al lado de ella tenemos el polen, excelente opción porque el polen, al igual que la maca y la miel, son estimulantes y vigorizantes de inmediato, o sea que se consumen y nos dan energía y vitalidad rápidamente. El polen se coloca directamente en la boca, unas tres o cuatro pepitas es más que suficiente. En la parte inferior tenemos el ginseng, que lo pueden preparar en infusión o trozos y comerlo directamente. También tenemos nuevamente el romero, que lo ven en las manos de la modelo. En la parte inferior tenemos la miel, que es una muy buena opción. El gingo biloba, que lo pueden preparar en infusión. Las semillas de chía nuevamente. En la parte inferior derecha de la lámina está el jengibre, que además es un excelente quemador de grasa conjuntamente con la cúrcuma y la canela, de aquellas personas que no son hipertensas. En la parte superior encontramos derecha está la cúrcuma, de la cual ya vamos a hablar más adelante y también vamos a hablar más adelante de lo que es la maca orgánica, que es la que está en el envase color beige y es un reconstituyente físico, mental y sexual. Otro producto importante que se ofrece en el Rincón del Té Venezuela, un emprendimiento venezolano de productos naturales elaborados de manera artesanal, es el activador metabólico. El activador metabólico, además de activar el metabolismo para que cuando las personas están de pronto muy lentos, su organismo no bajan, no suben de peso, es un vaso hidratador, cual contiene las plantas de malojillo, hinojo, menta y stevia. En el caso específico del malojillo es un analgésico natural, es un antiinflamatorio, además de ser un antiséptico. El hinojo tiene un sabor muy agradable, tiene un sabor anisado, lo que va a combatir los gases y va a ayudar a recuperar el músculo cuando ha sido fuertemente trabajado por lo rico en los niveles de potasio que tiene esta planta. Por su parte la menta de un agradable sabor igualmente evita la acumulación de lo que sería el ácido láctico en los músculos, evitando los calambres por un lado y los dolores o también es excelente opción esta bebida para prevenir lesiones en el músculo y recuperar después de una actividad fuerte en la recuperación del cuerpo mucho más rápido. En el caso específico de las hojas de stevia, además de ser un vaso dilatador y darle dulzura a la infusión, también va a controlar el azúcar en la sangre. Acá encontramos algunas opciones de estimulantes que nos dan energía y son ricos en potasio, como es el caso en la parte superior de la imagen del plátano o cambur, que fortalece los músculos, muy bueno cuando se hace una carrera o un entrenamiento prolongado. También tenemos la parte superior en lo que sería el guaraná propio del país de Brasil. En Venezuela somos que tenemos un cacao muy bueno que es la parte inferior de la lámina donde pueden ver la mazorca, en la parte con lo que sería la cucharillita, tenemos las semillas de cacao ricas en magnesio, zinc y pulverizada o también la parte externa de la semilla que llamamos cascarilla de cacao, que también se puede preparar para elaborar infusiones. Cualquiera de los casos que la consumamos es excelente para darte energía, aparte que es excelente para el corazón, para como vasodilatólogo. La ventaja de las semillas de cacao es que la podemos consumir directamente. Tres o cuatro semillas que comamos va a ser muy muy buena, aparte que tiene un sabor realmente exquisito. Y en la parte derecha inferior de la lámina encontramos que otros estimulantes exigentes para y fabulosos para nuestro cuerpo son el berro, que lo podemos consumir en ensalada o también en bebidas de jugos verdes, las acelgas, las hojas de acelga, las hojas de espinaca, muy comunes en los jugos verdes, y también la pira y la chaya. La pira propia de Centroamérica y Sudamérica es una planta llamada también hierba caracas o amaranto. Es un alimento muy nutritivo, que además de ser un oxigenante bien potente, es excelente para la concentración, la retentiva, y tiene los nutrientes necesarios para prepararse y mantenerse activos. En el caso de la chaya, que también la utilizamos para mejorar las vías respiratorias, es un excelente alimento, muy nutritivo. Y encontramos acá la maca orgánica. La maca orgánica, como pueden ver en la parte superior derecha de la lámina, tiene tres tipos. Está la negra, la maca blanca y la maca roja. Ella es oriunda de Perú, y se cultiva en las montañas, es un cultivo de alta, de altura, bien, y es un elemento bien potente, es un aliado del entrenamiento físico, porque tiene altas dosis de aminoácidos esenciales y de minerales. Y convierte esta planta milenaria del Perú en la aliada número uno de los deportistas y de todas aquellas personas que tienen un, que están en un acondicionamiento físico para hacer cambios contundentes de su cuerpo. Eso se debe a que es una proteína vegetal que además de contener todos los aminoácidos esenciales, como les comenté, tiene ácido linoleico y oleico, y es rico en fibra. Pero además de tener minerales, es rico en vitaminas B1, B2, B6 y C. Tiene potasio, calcio, fósforo, yodo, magnesio. Es un macronutriente que tiene esteroides y además de eso contiene dos aminoácidos que solamente lo tiene la maca, como es la macaena y la maca mida. Es fito, tiene fitoesteroides también. Y resulta que la maca, además de darte energía y vitalidad, pues miren todos los beneficios que nos aporta. Regula el metabolismo, tan necesario para cualquier mujer. Da vigor y energía, mejora el rendimiento físico, pero también el rendimiento mental. Así que si queremos, estamos en ese proceso de concentración, es una muy buena opción tomarlo en horas de la mañana por ser un energizante. Ayuda a evitar el cansancio físico a cualquier edad. Niñas con problemas de atención, de retentiva, personas adultas que van perdiendo masa muscular, también es una buena oportunidad para incorporarlo en su dieta diaria. Es un antioxidante, reduce el daño solar, por lo cual combate los radicales libres, es un reconstituyente analgésico, alivia la inflamación, pero también tiene la ventaja de mejorar todo el proceso de menstruación, dolores menstruales y cuando ya se está en el proceso de una mujer de menopausia para evitar los calurones, es decir, el climatismo. Es un adaptógeno natural. ¿Qué implica ser un adaptógeno natural? Pues que actúa como un regulador de nuestro organismo, manteniendo el equilibrio hormonal y la parte endocrina en las mejores condiciones. dosis. ¿Qué dosis es la recomendable consumir? Bueno, se sugiere tomar de uno a tres gramos diarios en la bebida que se vaya a preparar. ¿Dónde la pueden incorporar? Agua, té, jugo, infusiones. ¿Cuándo? Media hora antes como mínimo de hacer cualquier actividad física. Acá la tenemos en las presentaciones, nosotros le ofrecemos de cincuenta y cien gramos. Retomando o recapitulando lo que les he dicho hasta el momento, pues entonces todas estas alternativas que les he sugerido van a permitir reducir el sistema de fatiga que esté necesario para que nuestro organismo esté en las mejores condiciones y podamos realizar todas las actividades físicas que queramos en las diferentes tendencias deportivas, sandarismo, en el gimnasio, simplemente una buena caminata. mejorar la resistencia del rendimiento deportivo es vital porque en la medida que tenemos resistencia podemos avanzar tanto en pesos como en fortaleza de lo que serían los músculos y eso nos va a mantener mucho más ágiles. Permite también acortar lo que es el tiempo de recuperación del ejercicio, es decir que con la maca vamos a permitir que el proceso sea mucho más corto. Mejora el rendimiento y ayuda a los casos de estrés, de esfuerzo físico intenso. Y ahora nos encontramos también con otra proteína vegetal como son las semillas de chía que le mencioné en un principio, ella además de ser un antioxidante, es un macroalimento que nos ayuda a quemar grasa porque ella se encapsula y va limpiando el ducto intestinal pero además de eso va a permitir hidratar nuestro cuerpo lo que es aliado para las articulaciones, tendones, cartílagos y para el propio músculo. ¿Cómo lo podemos consumir? Como les comenté en un principio, hidratándolo previamente pero además podemos incorporarlo no solamente a bebidas sino es podemos combinarlo con yogur, con gelatina, con frutas. Ella nos va a controlar la ansiedad y nos va a dar esa sensación de saciedad que es tan importante. Y acá tenemos otra planta que yo particularmente consumo muchísimo por tantos beneficios que nos brinda como es la cúrcuma en la parte superior izquierda de la lámina se encuentra la planta que tiene además una flor muy hermosa. Ella utilizamos sus raíces que en la B pueden ver perfectamente en la parte inferior de la misma al lado de mi imagen. Esas raíces simplemente se van a utilizar tal cual o simplemente se rayan, preferiblemente utilizando guantes ya que ella mancha color amarillo. Como pueden ver en la parte superior que ya está molida, molida, precocida, deshidratada. De utilizarse ya molida la dosificación es menor porque es mucho más concentrado. Con la cúrcuma normalmente los de en la área de gastronomía la utilizan para aderezar comidas pero nosotros también la utilizamos además para hacer infusiones, preparar la leche dorada, la pasta de cúrcuma o incorporar a diferentes combinaciones infusiones considerando sus principios activos ya que además de ser un antiinflamatorio muy poderoso activa el hígado graso. El principio activo de la cúrcuma es la curcumina, un polifenol y tiene aceites esenciales que van a fortalecer los músculos y sobre todo las articulaciones ya que es un antiinflamatorio lo que va a permitir ayudarnos cuando tenemos dolores no solamente para hacer ejercicio o al después de hacer ejercicio sino nuestro ritmo de vida cotidiano. En la lámina vemos la parte de color rojo amarillo los lugares que normalmente podemos tener ciertas dolencias o inflamaciones. Para aprovechar al máximo la cúrcuma se sugiere colocarle una dosis pequeña de pimienta negra para activar mucho más la cúrcuma o la curcumina en este caso. Como les comenté es excelente para la inflamación de músculos, de articulaciones, aquellas personas que tienen artritis, artrosis, le va muy bien y también nos ayuda a subir el sistema inmunológico. La cúrcuma es eficaz además como analgésico por lo cual si tenemos dolores hacer una infusión por ejemplo de cúrcuma con manzanilla va muy bien, va a proteger al músculo y también promueve el crecimiento muscular y su recuperación mucho más rápido. Cuando tenemos pérdida de masa muscular como pueden observar en la lámina en la parte superior, en la imagen de la parte superior izquierda donde vemos que el músculo está como más limitado, más pequeño en la segunda imagen, la cúrcuma conjuntamente con la maca y si le colocamos colágeno hidrolisado mucho mejor, va a estimular la regeneración del músculo. Eso es excelente cuando tenemos problemas traumas, traumas por alguna lesión que hayamos sufrido y mejora la resistencia y el rendimiento para realizar ejercicio. O sea que es excelente tanto para realizar el ejercicio como después del mismo para recuperarnos. Bueno amigos, hasta aquí ha llegado mi ponencia, les dejo reseña de mi formación académica, soy profesora universitaria, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con posgrados y maestría y especializaciones, además de estudios en alimentación saludable y aparte en la parte holística. Y también soy CEO del Rincón del Té Venezuela, presidenta de adiestramiento y consultoría Leida Vergel, estoy a la orden en Venezuela. Muchísimas gracias por su atención, les dejo mis redes sociales en el Instagram, Facebook, YouTube, en donde ustedes podrán ver diferentes videos que he ido subiendo sobre el mundo maravilloso sorbolario y sobre todo los beneficios que nos brindan la madre naturaleza. En el Rincón del Té Venezuela brindamos bienestar y salud desde lo natural. Buenas tardes.